bien día queridos amigos de youtube llegamos así a el tercer episodio en esta serie titulada 23 formas de oración por el artístico a la veata mexicana para hoy en el oración a la oración quita vaya más que oración consiste en una presencia de Dios muy viva que la deja suspensa y arrebatada sin que la memoria y el empeñimiento se repugnan corazón late y no cesa de amar aquel objeto único que tiene absolutamente elegido no siente las culturas a las que ha subido hasta que desciende las cosas de la tierra entonces nota que respira otro aire más impuro deja el gran desafío de las cosas de la tierra ahora como siempre pues me gustaría compartir un pequeño testimonio de una hermana que está en un monasterio esta vez desde España estos antestimonios que tomo de un libro del misionero Agustino Recoleto el padre Ángel Peña para cual pues tengo el permiso de pasar nos dice esta mujer tengo 32 años hasta los 21 la vida me sonreía estudios, trabajo, amigos pero un día dos amigas me invitaron a pasar por un convento para dar un recado a una religiosa algo me llamó la atención y fui frecuentando las visitas para hablar con la madre pasaban los días y en unas vísperas al rezar el padre nuestro tuve mi primera experiencia con el señor a partir de este encuentro todo empezó a cambiar me sentí acogida, perdonada, amada por el señor con una intensidad que me desbordó pues estaba acostumbrada a amores humanos que eran tan egoístas nadie supo hacerme vibrar como él así que me fui enamorando de él cada vez más así comienza la historia de mi salvación que el señor va realizando en mí y a pesar de ser pecadora él me ama con un amor entrañable los nueve años que llevo aquí han sido fenomenales jamás hubiera ni soñado que el señor es tan pero tan maravilloso como decía en el video estos testimonios no pretenden corresponder exactamente con la forma de oración pero no sirven de referencia para nuestra oración y además aumentan nuestra fe y deseos de amor termino diciendo lo que la Virgen le dijo a Santa Faustina que está escrito en su diario cierto, recomiendo leerlo la Virgen le dijo que las tres víctimas más amadas por Dios son la humildad la humildad la humildad la segunda la pureza de corazón y la tercera el amor a Dios como siempre me puedes seguir en todas las redes sociales para encontrar más información sobre el crecimiento espiritual y y y y y y y y Gracias por ver el video.